¿Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces? Cámara de acción HD Peer de Garmin. Es vida. Hoy en día no hay nada mejor que ir acompañado de una cámara de acción para guardar tus mejores experiencias en la nieve. Una de las disciplinas para grabar imágenes espectaculares es el freestyle. Así que Evasión ha compartido una sesión de grabación junto con uno de los riders de freestyle con más proyección en nuestro territorio, Bernat Ripoll. Y para ello nos hemos desplazado al espléndido snowpark de Gran Valida. Hola, soy Bernat Ripoll, tengo 22 años, soy de San Pedro, Barcelona y practico snowboard en la modalidad de freestyle, que es saltos, barandillas, diversión en el parque, vaya. Y bueno, estoy compitiendo en el World Snowboard Tour, que es como el circuito mundial de snowboard a nivel europeo. Hace dos o tres años han empezado a llegar estos pequeños chismes, estas cámaras pequeñas que nos han permitido a nosotros, los riders, podernos grabar entre nosotros. Es como que nos han dado la posibilidad de no tener tanto un cámara profesional que viene, nos graba, sino que nosotros, entre amigos, entre colegas, podemos grabarnos, ver los trucos, poder entrenar, hacer pequeños vídeos de temporada y la verdad que es una buena progresión. Las podemos atar en el casco, poner en la tabla, se pueden hasta colgar en el pecho, en la ropa o simplemente llevarlas en la mano con un palo para conseguir un poco más de estabilidad. Y las utilizamos con entre tres o cuatro, uno graba, otro, es como que nos vamos turnando, si somos tres o cuatro, uno graba, el otro es grabado y vamos haciendo. Gracias a estas minicámaras podemos entrenar, reproducir los vídeos en casa, poder ver en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo bien, ver los logros, en qué podemos mejorar y la verdad que ha sido un avance. Gracias a estas minicámaras que las hacen sumergibles, que se caen, aguantan golpes, pues está bien porque podemos estar, no te tienes que preocupar tanto por el material, entonces la fósbola en el bolsillo la puedes dejar en el suelo y sabes que no va a pasar nada. Y nada, intentamos utilizarlas cada día, cuando tenemos buenos trucos, cada dos o tres días, cuando tenemos ganas de grabar, que hemos visto que hemos conseguido un paso nuevo y decimos, venga va, vamos a sacar la cámara. Y lo importante es que al ser pequeña la tenemos de allí y siempre se puede utilizar en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces. Cámara de acción HD Beard de Garmin. Es vida.